¿Sabías que existen algunas frases donde su significado no deriva directamente de los componentes de la construcción? Pues sí, existen y se llaman expresiones idiomáticas. Ya lo entenderás, porque a continuación te lo explicaremos. Así llegamos a nuestro espacio de expresiones idiomáticas. Hemos avanzado demasiado rápido en este programa. Y el día de hoy vamos a revisar un interesante que tiene que ver con situaciones complicadas. Dice así. When it rains, it pours. When it rains, it pours. ¿Qué significa? Bueno, en español o palabra simple es cuando te llueve sobremojado. En español tenemos muchas formas de decir que llueve sobremojado o cuando viene una, vienen todas, todas las malas, ¿cierto? Nos referimos a eso. Entonces, en inglés tenemos esta expresión precisamente para referirnos a esa situación complicada que viene acompañada muchas veces de otras situaciones complicadas. When it rains, it pours. Mucha atención porque cuando llueve sobremojado, vienen todas juntas. Esto fue Idiomatic Expressions. 1, 2, 3, Inglés. Escanea el código QR y comunícate con nosotros por WhatsApp. 1, 2, 3, Inglés. 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 3, Inglés. 4, Inglés.